Hola que tal, somos amigos de la escala Pero bien norteña Estaba haciendo estos videos con mucho cariño y con mucho respeto Para toda esa gente compadre Que ha durado mucho de novios, mucho de casados Este 14 de febrero Esperemos y la pasen de lo mejor Día del amor y la amistad compadre Para toda esa gente que hemos pasado Cosas bonitas en el amor, verdad compadrito Se lo enviamos para ustedes este pequeño popurrí Esperemos y les guste compadrito Dice más o menos así, oiga bonito Mirándote a los ojos Me atrapa tu belleza Me atraen tus lindos labios Besar lo yo quisiera No sé cómo explicar Esto que estoy sintiendo Para serte sincero Estoy enloqueciendo Me miras Fíjame en él Y me corresponden a él Y a mi corazón Está decidido A darte su amor Grabaciones 2016 En el grandioso estado de Durango Durango Y en la escala norteña para todos ustedes En la voz de México Chilo Ánimo El amor que he tenido Me ha dado Lo que yo he querido Los momentos felices Carices Que me han rendido El tiempo más feliz Lo he pasado Cuando estoy contigo Cuando duermo Interrumpes mi sueño Te amo No te olvido Eres la máxima La dueña De mi corazón Eres mi aliento El aire De mi respiración Eres un sol Que me ha dado De su calor Eres la estrella Que ha alumbrado En mi corazón Y en mi corazón No te olvido No te olvido No te olvido No te olvido Era una mañana muy linda, era un día que el sol alumbraba Las parejas estaban felices, pues era día de San Valentín Esperando estaba mi novia, impaciente porque no llegaba Mirando corazones de dulce, pues era día de San Valentín Aburrido de tanto esperarla, decidió pasear por la plaza Concibí a mi tristeza y su represa, al vereda con otro en un jardín Yo no quise que ella me viera, pues quería cerciorarme de cerca Lo abrazaba con muchos caricios, diciéndole cuánto te amó Aburrido de tanto esperarla, decidí yo pasear por la plaza Cual sería mi tristeza y sorpresa, verla con otro en un jardín Yo no quise que ella me viera, pues quería cerciorarme de cerca Lo abrazaba con muchas caricias, diciéndole cuánto te amó Y no pude soportar un llanto, pues las fuerzas me abandonaron Cabizbajo me fui a mi casa, y esa noche llorando la pasé Esa noche llorando la pasé Y era un día besándome en ti Escala Norteña, Día de la hora y la amistad Muchísimas gracias Sala bonita mi gente hermosa, este bonito 14 de febrero Dios me los bendiga, muchísimas gracias